El jugo de maracuyá en verano es una buena opción para hidratarse y la demanda de la fruta es grande. Pero a muchas personas les resulta problemático manipular la fruta. El Laboratorio Agrícola de la Comisión de Agricultura anunció que se ha creado la primera máquina de extracción de jugo de maracuyá en el mundo que no requiere que el usuario manipule la fruta. La maracuyá es rica en vitaminas y tiene más de 130 tipos de sustancias que pueden satisfacer la salud y el gusto de los consumidores. Gradualmente se ha convertido en el nuevo favorito de las juguerías y tiendas de bebidas locales. Extraer jugo de maracuyá puede ser un poco problemático debido a que es necesario cortar la fruta. En el pasado se utilizaban pistones para apretar hacia arriba y hacia abajo para triturar y exprimir la fruta y extraer la pulpa, pero este sistema afecta la calidad del producto y compromete la higiene y seguridad alimentaria de la bebida. Luego de dos años de investigación, el Laboratorio Agrícola ha desarrollado una nueva generación de despulpadoras de maracuyá, que utiliza la cáscara superior de la maracuyá para abrir agujeros y luego aplica succión al vacío para extraer el líquido de manera que evita la contaminación de la pulpa con los plaguicidas de la cáscara. Lin Yuezhi, director del Instituto de Investigación Agrícola, dijo que este aparato es ideal para ser utilizado en las tiendas de bebidas y en supermercados. Las amas de caza también ahorrarán mucho tiempo y esfuerzo para preparar el jugo. En Taiwán ya son más de 800 hectáreas dedicadas a la siembra de maracuyá, con una producción de alrededor de 25.000 toneladas y un valor económico de 1.400 millones de dólares taiwaneses, equivalentes a unos 49 millones de dólares estadounidenses.